Bueno, ¿qué quieres saber? ¿Qué es importante en tu vida ahora mismo? Creo que si desapareciera mañana, el universo no se enteraría para nada. Aunque hay una chica. Vale, ya has leído todas y cada una de mis interacciones en todas las webs que existen, mamá. Cielo, ya sabes que lo hago para protegerte. Venga, enséñame el teléfono. Eso es como una invasión, ¿no te parece? No permitas que la culpa te impida hacer lo correcto. ¿Dijiste algo sobre videojuegos? A mi hijo le gustan bastante, la verdad. Son muy peligrosos. Estoy protegiendo a mi hija. Y por supuesto, puedo enseñaros a todos a hacer lo mismo. He instalado una cámara en el cerebro de mi hija y un código PIN de siete dígitos en su vagina. Hoy hemos tenido seis suscriptores nuevos. ¿Estás cómoda, verdad? Sí. Oye, ¿te apetece? ¿Cómo ahora? Me han pasado casi dos meses. No puede ser. La última vez fue después de aquella barbacoa en casa de tu hermana. ¿Así que eres fotógrafa? No, es solo un hobby. Usamos las fotos en la web del book de Hannah. Madre mía. ¿Recuerdas cuando la viste por primera vez? Claro, y nosotros también. Y nos encantaría hacerte vivir esos primeros momentos otra vez con alguien nuevo. Esta tarde me voy a ir a ver a mi hermana. A lo mejor me quedo a dormir con ella. A lo mejor yo llamo a Ken y nos vamos a tomar unas cervezas. Claro, hace mucho que no se lís. ¿Por qué no respondiste a mi mensaje? Es mi madre. Seguro que lo borró antes de que yo lo viera. Tengo un secreto. Me parece que no entiendes lo peligroso que es todo eso. Lo único peligroso en esta casa, mamá, eres tú. ¿Por qué no me lo contaste? La audiencia. ¿Por qué no? Gracias por ver el video.